Sentir es que brotan del alma De nuevo a tu lado vivir, mamá Mi madre, tu amor es sublime Tan puro, sincero y leal Jamás yo he sentido en la vida otro igual Añoro esas horas benditas Que infancia feliz fue a tu lado Muy lejos de ti más valor, mi mamá Añoro tu dulce cariño sin paz Mi amor, cariño que no sabe nada De traición Lo llevo guardado muy dentro de mi corazón Incloro al Señor, me devuelve en ofrenda de amor Sentir es que brotan del alma Hoy quiero ofrendar para ti En dulce poema anhelando De nuevo a tu lado vivir Mamá Mi madre, tu amor es sublime Tan puro, sincero y leal Jamás yo he encontrado en la vida Otro igual Añoro esas horas benditas Que infancia feliz fue a tu lado Hoy lejos de ti más valor, mi mamá 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 Gracias.